Buenos días a los presentes, dado que en esta oportunidad se ha señalado la tercera reunión de deliberación dentro del trámite CMN 188, quebrado 2013, iniciado por Fortunato Aguilaro Coper, sobre el área minera Mina Palamani, que está ubicado precisamente en el municipio de Caizarey, provincia de José María Linares, departamento de Potosí. Dado que en la anterior reunión no se ha hecho presente el consejero auxiliar de Charnacay, el señor Juan Iapu, quien ha sido notificado legalmente, de igual forma para esta tercera reunión de deliberación ha sido notificado legalmente, al presente no se encuentra a la tercera reunión, está presente el actor productivo minero, así también como los representantes de CIPTE. Consecuentemente, prosiguiendo el procedimiento de la consulta previa, corresponde proseguir la misma en esa eventualidad, haciendo conocer, sobre todo, de manera general los antecedentes, así también como la presencia del actor productivo minero y la inconclusencia de la comunidad de los consultados. En la comunidad de Charnacaya, municipio de Caizarey, provincia de José María Linares, departamento de Potosí, a horas 9 y 30 del día martes 9 de mayo del 2017, en la plaza de Charnacaya, se hicieron presentes las partes del señor Fortunato Aguilar, propietario de la empresa unipersonal Fortunato Aguilar Ocofrer, como actor productivo minero solicitante. La comunidad de Charnacaya, como sujeto consultado, representada por Juan Iapu, consejidor auxiliar de Charnacaya, pese a su legal notificación, no se presentó a la tercera reunión de deliberación. La dirección regional de la autoridad jurisdiccional administrativa minera Jampo, Tzichuxaca, representado por el doctor Mario Vilca Choqueta, se le delegó por resolución administrativa número 73, quebrada 2016, de fecha 28 de junio de 2016, por el director regional, doctor Johnny Colque Arenas, para presidir la reunión de deliberación del procedimiento de consulta previa, en el marco de las atribuciones que le confiere la normativa vigente, a fin de llevar a cabo la tercera reunión de deliberación, dentro del trámite de solicitud de contrato administrativo minero, presentada por Fortunato Aguilar Ocofrer, propietario de la empresa omnipersonal Fortunato Aguilar Ocofrer, sobre el área denominada Mina Palamani, ubicada en el municipio de Caízade, provincia José María Linares, del departamento de Portosí. Desarrollo. Instalada la reunión por el delegado en representación del director regional de Portosí, Chukisaca, se desarrollaron los antecedentes relevantes de la solicitud, el procedimiento y las normas pertinentes. Se hicieron presentes el actor productivo minero, representantes de CIF de Potosí, no se ha hecho presente el señor colegidor auxiliar de Chasnacaya, Juan Iapu, pese a su legal notificación. Presente el señor delegado, Laján Potsichu Chukisaca, preguntó al actor productivo minero si hubo acercamiento para asibar algún acuerdo con la comunidad. El actor productivo minero solicitante explicó que existe un perjuicio enorme para desarrollar la actividad minera que este trámite data de hace varios años que no puede concluir, no existe acercamiento con la comunidad, brilla por su ausencia, se lo notificó legalmente al colegidor auxiliar para esta tercera reunión. Pese a la espera de una media hora, no se encuentra presente, por lo que pido, prosiga el trámite del contrato administrativo minero y se disponga lo que corresponda.